Amigos, qué gusto como siempre saludarles aquí en el campo de juego del Estadio Akron, gracias como siempre por acompañarnos y gracias por el favor de su atención en todo nuestro video y todo nuestro contenido. Hoy por fin se le da la victoria al Guadalajara, por fin, primer triunfo para el rebaño, se tardó, la pelota no había sido justa con el rebaño, no había sido justa con Guadalajara, ya se había presentado algunas otras oportunidades en las que Chivas merecía más, hoy lo trabajó bien, marca el tercer tanto, un partido raro de entrada en el inicio, porque comienzan ya las modificaciones para el cuerpo técnico de Fernando Gago, en primera instancia la modificación de mandar a Alan Mosso a la tribuna, una molestia estomacal, lo obliga a dejar su lugar y otro cambio también, no sé si un tanto obligado, porque lo cuidan a final de cuentas, el hecho de que aparezca entre los titulares Keith Cowell, que se fue ovacionado con todo y que tuvo otra vez oportunidades en la última, en la que se despide del campo, tuvo una muy clara ocasión, aún así la afición lo aplaude, lo ovaciona cuando se va del terreno de juego. Chivas marca uno de los goles más rápidos de la Liga MX en este torneo, 23 segundos, Fernando Beltrán aprovecha el robo de un balón por parte de Víctor Guzmán, con mucha intensidad Chivas como ha sido el equipo de Fernando Gago desde el primer día, comenzó a apretar y en la primera jugada del encuentro, a los 23 segundos Guadalajara logra ponerse en ventaja, pero otra vez, en cuestión de minutos, en cuestión de momentos, a Chivas le hacen un gol por el lado de la izquierda, un desborde por ese sector, por el sector de la izquierda en relación al ataque del Toluca y después, el tanto. Chivas logra sobreponerse, un muy buen gol por parte de Pavel Pérez, lo trabaja bastante bien, ya cerca del final de la parte inicial y otra vez, un gol prácticamente al calce, como una copia fotostática uno del otro, el segundo que recibe Guadalajara se van al descanso con la igualdad a dos, dejando sensaciones de que Chivas otra vez estaba dejando de hacer algunas cuestiones en materia defensiva, pero también dando muestras de que tenía la capacidad y la contundencia, si afinaba algunos detalles para volver a ponerse en ventaja, que al final de cuentas ocurrió, Chivas tuvo para el tercero y también tuvo para algún cuarto, porque decíamos la de Cahuel y también entran algunos otros jugadores, el propio Ricardo Marín, que es el que ingresa y hace el tanto que le da la victoria al Guadalajara y con eso Chivas logra sacar este triunfo fundamental. A Chivas se le estaban empezando a ir ya los equipos de la parte alta de la clasificación general, más en esta jornada doble y ahora aprovecha con este triunfo para volver a colocarse dentro de una posición, digamos, todavía está lejos de los equipos que están hoy por hoy como protagonistas del certamen, pero se volverá a meter dentro de los animadores de esta Liga MX. Buen triunfo para el Guadalajara. No olvidar que para Chivas ahora vienen momentos en los que tendrán que darle la vuelta al plantel. Punto y aparte lo que pasó con el Tiba Sepúlveda. El Tiba se lo llevan a un hospital después de un durísimo contacto que tuvo en un pelotazo muy largo, aquí cerca de la zona del primer cuarto de cancha, van a buscar dos jugadores de Guadalajara. No se dan cuenta, los dos van viendo el balón. Pasa con Tiba Sepúlveda y Mateo Chávez. El que se lleva la peor parte es el Tiba porque Mateo lo impacta con todo, sufre un durísimo golpe en el rostro y se activó el protocolo de conmoción. Inclusive Chivas hace un sexto cambio, le permiten hacer una modificación más en virtud de esta situación. Al Tiba se lo lleva en un hospital, pasará la noche en un hospital en observación después de este durísimo impacto. Esto también viene a colación, por lo que ya hablábamos recién, el hecho de que para Guadalajara viene muchísima actividad. Ya lo habíamos platicado con ustedes, seis partidos, seis partidos en 18 días. Hoy arranca esta durísima actividad, hoy se enfrentan aquí con Toluca, ya por fin ganaron, el equipo puede relajarse un poco, no tanto, porque el domingo Guadalajara visitará a Atlético de San Luis, uno de los semifinalistas del torneo pasado, que me parece que en este torneo no ha tenido el gran arranque que hubiéramos imaginado con esa plantilla y con esa dirección técnica que por momentos lo ha hecho bastante, bastante bien, sobre todo en el certamen anterior. Después Guadalajara se va a Canadá, la mitad de semana, en una semana estarán en territorio canadiense, ya nos están apagando aquí la luz. Chivas se va a territorio canadiense para enfrentarse al Forge dentro de la CONCACAF Champions, Champions Cup ya se llama, Champions Cup se llama. Después de ese partido, el Guadalajara regresa a suelo tapatío para medirse a Bravos de Ciudad Juárez. Esto ya en la segunda semana del mes de febrero, el día 16 de febrero el rebaño se va a enfrentar aquí mismo. No, 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 me equivoco, el 16 de febrero es en Mazatlán, en la perla del Pacífico. El Guadalajara se estará midiendo al equipo de los cañoneros. Intensa actividad para Chivas, la que se le viene en las próximas semanas. Por eso todos los jugadores tienen que estar a punto, tienen que estar a tope. Veremos si para entonces ya puede contar con Alan Mosso, que hoy decíamos por un malestar estomacal no estuvo ni en la banca. Veremos cómo se maneja el tema de Gilberto Sepúlveda, que yo veo difícil que pueda llegar al encuentro del domingo contra San Luis. Algunas de las bajas que pensaríamos pudieran estar. Yo creo que José Juan Macías ya puede estar en condiciones para competir y para pelear por un sitio en ese duelo del próximo, próximo domingo, allá en el Alfonso Lastras, el rebaño enfrentándose a este equipo potosino. Agradecerles amigos que se hayan quedado con nosotros en este video y hasta el final y que nos acompañen en todo, todo, todo nuestro contenido. Yo soy Chama Garrido. No se olviden que hay noticias de las Chivas, rumores Chivas, fichajes de las Chivas, toda la información del Guadalajara, todas las noticias de las Chivas, todo lo que tenga que ver con el cuadro Tapatío, lo tenemos aquí en Fútbol con Cerebro. Agradecerles. Ojo, que se suscriban, que compartan, que comenten, ayúdanos a seguir creciendo. Esperamos esta semana estar llegando ya a los 40 mil seguidores. Le hemos echado muchas ganas, le hemos echado todos los kilos aquí en Fútbol con Cerebro y bueno, le seguiremos haciendo para traerles lo mejor en cuanto al contenido. Espero que les guste, que esto es lo más importante, que a ustedes les esté les esté agradando y les esté gustando lo que hacemos para todos ustedes. Gracias por acompañarnos, va a ser muy chido. Gracias por acompañarnos y no se olviden, tenemos las conferencias de prensa, las voces de Fernando Gago, platicamos al final del partido con el Pollo Briseño y ya lo van a escuchar en un ratito más. Gracias por seguirnos. Gracias por ver el video.